Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas, pura música y entretenimiento, tú, noventa y cuatro nueve. ¿Este lo que? Tú eres libre así que huela mami. It's the whack, it's the whack, it's the whack, es chisme. Cuéntalo Gina. Ay, buenas noticias para J Balvin y para todos sus fanáticos. Estamos muy contentos porque se ha confirmado que van a ser papás J Balvin y su novia Valentina Ferrer. Están ya en la dulce espera, cinco meses de embarazo, Enrique. Y lo confirmó Tania Charri. Yo creo que fue con ellos al ginecólogo. Mira, prácticamente, si tú, si tú, es que Tania Charri. Vamos a escuchar el reportaje del Gordi y la Flaca. Bueno, definitivamente es una excelente noticia. Creemos, estamos seguros que va a ser un gran papá J Balvin porque tiene unos valores muy bien estructurados de familias. Madre está feliz. Sabes que su mamá también pasó por unos momentos delicados de salud durante la última pandemia. Y con Valentina Ferrer, que es su novia desde hace mucho tiempo. Ellos habían roto su relación. Incluso ella había viajado a Argentina de donde... Cállate, cállate, Tania, que me desespera, me desespera. Esta mujer Tania Charri se entera de todo. Si tú no quieres... Yeah, we got to look into that. She's like the FBI. She's like the FBI. Es que ese es su trabajo. Don't tell her if you want to keep it a secret. Exactamente. Si quieres un secreto, no se lo digas a ella. J Balvin me lo dijo hace un par de meses atrás y me le dijo, pero por favor, no se lo digas a nadie. Sabemos que esto es algo delicado. A veces hay complicaciones en los embarazos y eso, right, Gina? Eso a veces los padres prefieren, ¿sabes? No decir absolutamente nada hasta que no se dé. Espérate, espérate, espérate. A ver, you just spilled the beans because Tania Charri lo está contando como chisme, pero no está confirmado porque ella no es un source de confirmación. Ahora, tú acabas de decir que tuviste la conversación con él y él te lo dijo. Wow. Está como Marty, hermano. Está como Marty. No se puede decir nada. No se puede decir nada. Tania Charri, es tu culpa. Es tu culpa, Tania Charri. No, pero bueno, gracias a Tania Charri, ya sabemos que en cuatro meses. Mira, pudo haber nacido el niño y Enrique no me dijo nada y eso no se hace. Debiste habernos lo dicho aquí entre nosotros, por lo menos. No, Enrique, qué discreto. No, he sees a little bit of a Tania Charri DNA in Eugenia. Ya, hay que tener cuidado. She's a woman. Las mujeres no pueden aguantar un secreto. Oh, tema light, ponlo por ahí. El hombre sí puede aguantar un secreto, la mujer no. Y para mí que la que soltó el secreto fue la mamá de J Balvin porque Tania lo repite varias veces. La mamá está muy feliz. La mamá, la, la, la. Entonces, bueno, si es así, confirmado. Tania, chin, chin, punto para Tania y el gordo y la flaca. Punto para Mark Anthony, repunto y requete, requete. Punto. Tecle, punto para él por haber puesto tu teléfono en plena vía El Palmetto y la 122, la vía más congestionada de Miami. Y bueno, esto fue lo que dijo un presentador de este programa, amigo de todos nosotros, Carlos Adian, cuando vio lo que había sucedido con Mark Anthony y Enrique. Yo no he escuchado esto, ayer no pude ver la televisión porque era nonstop el teléfono celular con esta cuestión. Porque sí, Mark soltó mi teléfono celular y no ha parado de sonar. Y es parte del show hoy. Vamos a conectar y estar contestando todas las llamadas que nos entren. Pero no, ¿cómo es posible que Carlos Adian dice que me puse yo de payasito? Déjame escuchar esto, Gina. ¿Qué me entiendes? Déjame escuchar esto, déjame escuchar esto. Pero bueno, hay que hablar de algo que ocurrió esta mañana, Ana, porque tú sabes que Enrique Santos, el famoso locutor de aquí del sur de la Florida, pues se puso payasito con Mark Anthony. Hace como una... ¡Cómo! Bueno, hace como... Son súper buenos amigos, ¿no? No, son súper buenos amigos, pero hace una semana empezó a hacerle este reto viral del TikTok, donde él simplemente le decía, ay, lo llama y le dice, ahora no puedo hablar, ahora no puedo hablar. Pues Mark Anthony se desquitó. Mira la venganza cuál fue. La valla. Ya, ya, pero ese no es tu amigo. ¿Cómo que te pusiste payasito? Solo le faltaba decir que tenés una nariz roja. Right, o que iba yo a iniciar ahora el circo, hermano Santos. Pero bueno, hay que hablar de algo que ocurrió esta mañana, Ana, porque tú sabes que Enrique Santos, el famoso locutor de aquí del sur de la Florida, pues se puso payasito con Mark Anthony. Hace como una... Me puse payasito con Mark Anthony. Payasito. La mezcla ven ahora de payasito, payasito. Yo soy un payasito, yo te voy a entretener. Ok. Gracias, Carlos. Pero te garantizo, te garantizo que si hacemos esa canción, los payasos son ellos que la van a bailar en la televisión. Y se soltó el payasito. Y se soltó el payasito. All right, Gina, ¿qué está pasando con Rafi Pina que no quiere saber el sexo de su baby con Nati Natasha? Sin embargo, mira, ahí va a haber un problema porque Nati sí quiere saber qué están esperando. De hecho, este viernes van a ir al ginecólogo. Estamos hablando de puros bebés. Tania Chari los lleva. Para saber cuál va a ser el sexo del bebé. No, hay que hablar con Tania Chari, a ver qué nos dice Tania Chari. Sí, eso es cierto que Rafi Pina no quiere saber el sexo del bebé. Tania, ¿estás ahí? Tania, hello. ¿Dónde está Tania? Tania está ocupada, ella está escuchando una conversación ahora de otros famosos. No podemos hablar con ella. Está entretenida. Oye, siguiendo en esto de la familia y agrandar la familia, Eugenio Derbez hizo un video en el que quiere adoptar a cinco niños. Y de verdad que cuando yo oí el video y la invitación y todo esto, dije, wow, qué buen corazón. Mira, escucha lo que dijo. Escucha, por favor. Esto tiene que ser. Esto es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma. Of course, todo lo que hace Eugenio es funny stuff. Eso quiere adoptar a cinco niños. Sí, cinco. Como saben, en el mundo del entretenimiento hay muchos artistas que han decidido adoptar. Lo hacen con la más genuina intención de ayudar y de poner su granito de arena en este mundo tan complicado. Después de mucho pensarlo y de hablarlo con Alessandra, mi mujer, decidimos finalmente dar el paso. Y como sé que esta noticia saldrá en todos lados, pues prefiero ser yo quien les dé los detalles de esta adopción. Así es que. ¿De dónde va a adoptar estos niños? A ver. En las próximas horas les haremos saber toda la información completa. Gracias. Aquí no lo soltó, pero que adoptó cinco niños de TikTok. La convocatoria era para adoptar a cinco tiktokers y unirlos a su como equipo de trabajo. ¿Pero qué crees? Las organizaciones realmente de adopción dijeron, oye, no juegues con esto. Es algo muy serio. Se me hicieron muy enojados. ¿Qué es la adopción o PETA? Bueno, yo espero que esas organizaciones, entonces, que están molestas, que publiquen el teléfono celular personal de Eugenio Derbez, como me hizo Marc Anthony a mí. Gracias, Gina. Eso fue el guacas chisme. Yo soy Gina Ulmos. Síganme los buenos, arroba Gina Ulmos en mi Instagram. Es el guac, es el guac, es el guacas chisme. El guacas chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Métele, métele. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Gracias, Marc Anthony, por soltar el teléfono celular personal mío. Está sonando sin parar. Estoy viendo todos los text messages que están entrando por acá. Trying to read them all, pero I'm not lying. Hay 700 text messages. Es casi imposible contestarlos todos. Voicemail. We'll be answering the lines and reading the text aquí también. Extreme, que no tienes a esta hora la mezcla fuego. Oye, arrancando con los Blackapish Shakira. Por ahí viene música de We Sing. También música de Daddy Yankee en camino. I love it. Tú noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. Buenos días. Feliz miércoles. So they tell me that you're looking for a girl like me. ¿Qué es diferente cuando nos comes? Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Yo moro en familia, seis con cincuenta y tres minutos en tu noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. Feliz amanecer. Miércoles veinticuatro. Ya se acabó el mes, Gina. It's done. Ya es increíble cómo ya estamos listos para volver a Thanksgiving. Pero es que el 2020 como que nos dejó este desequilibrio en el tiempo y todo. No sabemos bien si festejamos bien el año pasado. Me río porque mencionas Thanksgiving y de ahí va la Navidad. Esa es la época donde comemos un montón. Salimos de la época de comer, entramos en pandemia a comer más para entonces caer de nuevo en la época de la comelata. Bueno, Gina, es el veinticinco aniversario del derribo de las avionetas de los hermanos al rescate. ¿Cómo olvidarlo? Hoy hace veinticinco años que las Fuerzas Armadas Cubanas derribaron asesinando a estas personas. Bueno, hoy se les va a rendir un homenaje. Aviones civiles sobre aguas internacionales. Hay que mencionar todo eso. Horrible. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció ayer en Hialeah que las farmacias Navarro y CVS y más del condado en el condado Miami-Dade se están sumando ahora al plan de vacunación y a la lucha contra el COVID-19 el sábado. ¿Qué más fue lo que anunció, Gina? Bueno, que las treinta y un farmacias de descuento de Navarro en el condado Miami-Dade, así como las farmacias CVS y más comenzarán a programar estas citas para adultos mayores de sesenta y cinco años. Las citas las puedes hacer en CVS punto com o en el teléfono ochocientos siete cuarenta y seis setenta y dos ochenta y siete ochocientos siete cuarenta y seis setenta y dos ochenta y siete para hacer tu cita. Ahora, DeSantis viajó a Hialeah, hizo una conferencia de prensa en Hialeah, pero no invitó al alcalde, Carlos Hernández. Estará con nosotros en exactamente una hora para explicarnos esto. ¡Qué escándalo! Carlos Hernández estará con nosotros, está molesto. Él sí estuvo presente, pero en el público, como una persona normal, no estuvo ahí con los funcionarios. That was wrong. Six fifty five, we'll be right back in the morning. Cuando suena Mark Anthony. Hola familia, es Mark Anthony, aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. Sabes que escuchas Enrique Santos. Hey. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Gracias, Alex. Uf, pusieron tu teléfono celular en una valla de Hialeah. No te frustres, llámame a mí, Alexiana. Good morning, everybody. Tu noventa y cuatro, nueve, número uno para Hits de hoy. I know you want these tickets. Un par de tickets para ver la pelea del Canelo Álvarez contra Avni Yildirim. Esto es el sábado. Este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. Do you want to be there? I'm looking for calling number four. La llamada número cuatro tiene la oportunidad de ganarse los boletos right now. Eight, four, four. Yes. Enrique. Hello. Good morning. ¿Quién habla? Hello. Good morning. Good morning. What is your name? It's Roxana. Roxana, what's going on? You good? Good, good. Just hearing all the things with all the text messages and all the voice messages. This is hilarious. It's a trip. Roxana, thank you for listening. You having a good day? No, thank you for you guys being awesome. Thank you, Roxana. Are you having a good day? ¿La está pasando bien hoy? Um, bueno, I mean, I just woke up, took a shower and everything. Hasta ahora, yeah, I just started on a good day. Okay, I want to make your day better. How would you like to win a pair of tickets to see the Canelo fight on Saturday? I would love it. Are you a good listener? I am. All right. Dime, ¿cuántos piñazos escuchas? Listen up, listen up. ¿Vas a escuchar una serie de piñazos? ¿Suenan así? Rah. No, that's a rah. No, no, no. Se me cuela el Faraón Love Shady. Wrong piñazo. Ese Faraón Love Shady que se cuela everywhere here on the show. We love you, Faraón. Okay, estos son los piñazos. Pagada, pagada. Así suenan los piñazos de El Canelo. Pagada. All right, listen up. When I start here, you have to tell me how many piñazos you hear. Are you ready? Okay, I am ready. Okay, here we go. Roxanne, Roxana. ¿Cuántos piñazos del Canelo escuchas a partir de ahora? Here we go. Pagada, pagada, pagada. Pagada, pagada. Roxanne, ¿cuántos piñazos del Canelo escuchaste? Four. Four, that's right. Wow. Wow. And you're calling number four? Four piñazos del Canelo. You just want a pair of tickets para ver la paliada del Canelo Álvarez contra el Turco. El sábado. El sábado en el Hard Rock Stadium. Felicidades. Thank you, my love. I appreciate it. Thank you for listening. Gracias por la sintonía con Tuno 24.9. You want tickets to go see El Canelo. I'm more excited for you than you are. No, she's going to go take her boyfriend, I heard. Who are you taking? Who are you taking? Are you giving him away? What are you doing? I'm taking my boyfriend. I got to make that man happy. That's what I'm talking about. Take me. You're going to have some happy time this weekend. Cortesía de Enrique Santos. Bueno, he's going to have a happy ending. Así que. Yay. Yay. Rosana. 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 El sábado va a haber mucho. Pagada, pagada, pagada. En el ring y la cabecera de la cama también. Pagada, pagada. Rosana, besitos. Thanks for listening to Tuno 24.9. Have an awesome day. It is 7.51. I want to la linea. I got the mayor, right? Carlos Hernández. I'm going to be speaking to him. We'll hear him next hour about how he feels yesterday. Con esta cuestión, Gina, de que estuvo el gobernador ahí presente en Haya Lía, pero no invitó. Este gran anuncio que se hizo acerca de la vacuna del coronavirus ahora disponible en las farmacias de Haya Lía, pero no invitó al alcalde a estar ahí. Y no ha sido la primera vez porque han tenido varios enfrentamientos desde antes y, bueno, debe estar bastante sentido, ¿no? Por toda esta situación. Yeah. Bueno, ya disponible en las farmacias de Navarro, CVS y más también en estas 31 farmacias de descuento Navarro en el condado de Miami-Dade, incluyendo Haya Lía, la vacuna del COVID. It is 7.52, taking a quick break, and we'll be right back. Good morning. Tenemos tanta música y entretenimiento que da y sobra para ti, tu pareja, y hasta para tu amante también. El show de Enrique Santos. Hey. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. La otra la muerta, ¿y tú? Seamos amigos. It's a whack, it's a whack, it's a whack, it's a whack, it's cheese, man. Suéltalo, Gina. Tania Charry me lo confirmó. Gordo y la flaca también lo dijo y Enrique se lo guardó. Yes, I did. ¿De qué estoy hablando? Del embarazo de J Balvin. J Balvin está embarazado. Bueno, su novia, su novia Valentina. Imagínense ustedes, queridos amigos, que Enrique lo sabía desde hace meses. Meses, casi que en el momento de la concepción, Enrique lo sabía y no me lo dijo. Porque J Balvin me dijo, no, porque Balvin me dijo, no lo sueldes, no queremos anunciarlo todavía. Sin embargo, Tania Charry del Gordo y la flaca así lo confirmó. Bueno, definitivamente es una excelente noticia. Creemos, estamos seguros que va a ser un gran papá, J Balvin, porque tiene unos valores muy bien estructurados de familia. Su madre está feliz. Sabes que su mamá también pasó por unos momentos delicados de salud durante la última pandemia. Y con Valentina Ferrer, que es su novia desde hace mucho tiempo. Ellos habían roto su relación. Incluso ella había viajado a Argentina, de donde es originaria, para alejarse un poco de él. Pero luego en la pandemia, él la invitó a pasarlo con él en Medellín. Y ahí se dio la gran sorpresa. Pues estaban listos para ser padres. Y enhorabuena para J Balvin, que próximamente también lo veremos con un Balvincito cantando reggaetón de pronto. Oye, Gina, pero yo creo que Tania Charry debería trabajar para la FBI. ¿Verdad que sí? Se la sabe de todas, todas felicidades por, bueno, por la confirmación sobre toda la pareja. Me encanta que J Balvin esté contento y que vayan a recibir aproximadamente al mismo tiempo que Nati y Natasha, su primer bebé. Por otro lado, bueno, después de todo este escándalo con la publicación del teléfono tuyo, Enrique Santos, en un billboard en la ciudad de Miami, Carlos Adián, presentador de este show de espectáculos. En casa, en casa con Telemundo. En casa con Telemundo. Escucha cómo te dijo ayer, cómo presentó toda esta situación que estabas viviendo a costillas de tu teléfono. Pero bueno, hay que hablar de algo que ocurrió esta mañana, Ana, porque tú sabes que Enrique Santos, el famoso locutor de aquí del sur de la Florida, pues se puso payasito con Marc Anthony, hace como una... ¿Cómo? Bueno, hace como... Son súper buenos amigos, ¿no? No, son súper buenos amigos, pero hace una semana empezó a hacerle este reto viral del TikTok, donde él simplemente le decía, ay, lo llama y le dice, ahora no puedo hablar, ahora no puedo hablar. Pues Marc Anthony se desquitó. Mira la venganza, ¿cuál fue? En la valla, en the billboard, esa fue la venganza. Ahí está la valla. Ya, bueno, pues esta fue Gina Ulmos y este fue el Wack Ass Chisme. Síganme los buenos en mis redes sociales, arroba Gina Ulmos. El Wack Ass Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música, gaga, con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego, fuego, con DJ Xtreme. En tu 94.9, número uno para Hits de Hoy. Good morning, it is 8.48 con 40 minutos. Y en solamente minuticos, una entrevista exclusiva con el alcalde de Hayalía, Carlos Hernández. Y estamos hablando de lo que sucedió ayer. Llegó el gobernador a Hayalía, hizo el anuncio que vienen más vacunas para Miami-Dade County, pero no invitó al alcalde y él está molesto. A continuación, en exclusiva aquí para Enrique Santos Show, el alcalde de Hayalía, Carlos Hernández. En tu 94.9, número uno para Hits de Hoy. Yo Miami, I'm 305, Alexander, aquí para servirle. Miami, Hayalía, Dorao, Kendo, La Saguesera, Miami Beach, Alexander, Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexander, Miami, llámame a mí. All right, el gobernador Ron DeSantis ayer anunció en Hayalía que las farmacias Navarro y CVS y más del condado Miami-Dade se van a sumar ahora a este plan de vacunación en contra del COVID-19 en todo el estado. Este anuncio se hizo en una conferencia de prensa en Hayalía, pero ahí yo no vi al alcalde Carlos Hernández. Vamos a hablar con él. ¿Por qué no estuvo él ahí? Alcalde, how are you? Good morning. Enrique, good morning to you, todas las fuerzas que lo están escuchando. Chico Enrique, tú sabes que ya hace tiempo él aparentemente tiene problemas conmigo. Y cuando yo digo él, digo el gobernador de Sandy, ¿no? Bueno, porque aparentemente, y tú lo sabes, yo he defendido a la ciudad en varias ocasiones que creo que no ha hecho un buen trabajo cuando empezó el coronavirus, que Hayalía fue el epicentro. Aquí nunca él puso un centro para que las personas se testearan. Yo tuve que confiar, ¿no? Porque necesitábamos aquí en Hayalía eso. Solamente había un hospital, un hospital privado y estaba cobrando por eso. Eso parece que a eso no le gustó. Tampoco nos parece que no le gustó cuando se rompieron las computadoras en el estado que las personas no podían recibir sus beneficios de desempleo y había personas que habían cobrado en meses y Hayalía fue la primera ciudad que imprimimos 50.000 aplicaciones para ayudar a las personas a mandarlas por correo y eso no le gustó. Eso si te acuerdas, el año pasado él hizo la misma cosa en el condado, tuvo una reunión y de nuevo Hayalía haciendo el epicentro. Él no me invitó y después eso. Pero esto es algo personal en contra de ti, porque a mí lo que me llama la atención es que él es republicano, tú eres republicano también, o sea, y no debería ser así, que la gente vete a gente o que ignoren a la gente o que traten mal a una persona porque es de otro partido, mucho menos si es del mismo partido, mucho menos en medio de una pandemia. Hayalía, si no me equivoco, es la ciudad número 5 más grande del estado de la Florida, ¿correcto? Sí, correcto. Pero vamos a decir algo, los partidos no tienen que ver nada en esto. Simplemente yo he dicho a veces que él no está haciendo las cosas correctas y creo que ha sido con la pandemia, con lo que es el coronavirus, ha sido incompetente en muchas ocasiones, en muchas cosas. Pero no, lo que da pena, que han hecho estos políticos, yo he tenido que buscar vacunas por otros lados. A la ciudad solamente nos han dado mil vacunas y somos, como tú dijiste, la quinta ciudad más grande del estado. Eso da pena, como él ha tratado a Hayalía y a Miami-Dade County, Enrique, porque vamos a estar claros. Él lo dijo bien claro ayer, que hay muchos otros condados que están mucho más avanzados, ¿ok? En lo que es el porcentaje de personas mayores que han recibido la vacuna. ¿Por qué? Cuando Miami-Dade County es el epicentro del coronavirus. Es lo que no entiendo y no entiendo estos políticos que le dan la vuelta a él, que dicen, ay, que yo no quiero que buen trabajo o no. Yo voy a criticar cuando alguien no está haciendo algo bien para la ciudad de Hayalía. ¿Qué le quiere decir a los residentes de Hayalía que quieren escuchar de su alcalde, que están preocupados, que tienen una persona de la tercera edad que necesita la vacuna, o si ellos mismos están en la edad para recibirla, ¿qué le quieres decir tú a ellos como su alcalde? Primero voy a continuar peleando por todos los métodos con el gobierno estatal, gobierno federal, para recibir lo que nos toca a nosotros, la cantidad que nos toca a nosotros. Y bien, claro, esta conferencia de prensa que hizo él también fue para política barata, porque ese plan no es de él, ese plan es del gobierno federal, que ahora con la nueva administración fue el que pasó, para que tuvieran que ir todas esas vacunas de distintas farmacias, porque antes de eso estaba viendo solamente amigos de él, que son agentes de Publix y Walmart, y en la parte norte del estado. Así que, de nuevo, voy a continuar peleando por mi pueblo, por mi familia, y jolala, que de nuevo, que él no se le olvide, que es el gobernador de allí, porque a mí no se me va a olvidar cuando venga, regrese a campaña, porque el último viaje que estuvo aquí, Enrique, hace dos años, cuando estaba buscando votos, y el endorso mío para gobernador, y después de eso, nunca ha venido a Hayalía después de eso. Alcalde, el response del COVID a nivel federal, ¿está mejor ahora con la nueva administración? ¿Ha mejorado? Yo tengo que decir que sí, siendo republicano, tengo que decir que sí, absolutamente, mira la cantidad de nuevas vacunas que están saliendo, y de nuevo, mira los planes para llegar a la gente de nosotros, porque, mira, vamos a hablar del estado de la Florida, y yo no sé qué estoy diciendo esto, la prensa y todo el mundo, mira las estadísticas donde estaban yendo esas vacunas, a los lugares más ricos, y en los que más a él les convenía, políticamente, de ver a todo el mundo, y ayudar a todo el mundo, que es lo importante, en estas cosas que estamos hablando, Enrique, de vida y muerte, esto no es cosa de juegos, ni muriendo casi 200 personas todos los días, esto no es cosa de juegos, ni de política barata, esto es para cuidar a nuestros ciudadanos, y yo tengo que cuidar mi ciudad, yo tengo que cuidar a la familia mía, que ha sido uno de los lugares más afectados, por el coronavirus, y continúa siendo uno de los lugares más afectados. Alcalde, yo te recomiendo, tú sabes que mi gran amigo Mark Anthony, yo le hice una broma hace un par de días, y él me devolvió la broma en el día de ayer, publicando mi teléfono celular personal, en una valla de Hialeah, ahí en el Palmetto, y la 122. Chicos, ¿por qué tú no coges el teléfono personal también, de tu mejor amigo, el gobernador de Santis, y lo pones en una valla ahí en Hialeah también? Oye, el problema es que tú respondes a tu teléfono, no responde al teléfono a él, porque si no me hubiera respondido a lo primero, cuando le llamé varias, varias veces, para decirle que necesitábamos ayuda aquí con el site, como te dije anteriormente, con el site para que la gente se entequeara, y nunca devolvió la llamada, así que puedo poner el teléfono ahí por todos lados, que creo que no se lo va a devolver a nadie, no va a devolver la llamada a nadie, como haces tú. Alcalde, última pregunta, el gobernador quiere bajar las banderas a media hasta, para su amigo, el comentarista radial Rush Limbaugh, que acaba de fallecer recientemente, muchas personas piensan que eso, o sea, él no fue héroe de guerra, no debería de recibir ese honor, ¿tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo con que no debería ser ese honor, de nuevo, una personalidad, muchas personas lo querían, otras personas lo querían, pero no es, de nuevo, hoy en día le llamamos héroe a muchas personas, y bajar las banderas, y eso, no, 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 un héroe es un héroe, no creo que lo estoy muy de nuevo, una personalidad, una personalidad grande, pero no, no creo que es un héroe, y merece que se le bajen las banderas, a él, o a nadie, que no sea de verdad, un verdadero héroe, que haya hecho algo heroico, o algo, estoy de acuerdo con eso, que no, no creo que sea necesario eso. Entonces las banderas, de los edificios públicos, de las ciudades hay alían, no bajarán a media hasta para, en honor a Rush Limbaugh. No, me alegro que me despergunte eso, no, las banderas de nosotros han estado en medio, a media, desde que empezó la epidemia, para respetar a esas personas, que están muriendo, y han murido, han muerto, por este, por el, por el coronavirus, o si tú pasas por la Jalía, lo has pasado, casi a un año, las banderas están a medio. El alcalde de Jalía, Carlos Hernández, gracias por tu tiempo, señor. Un abrazo, un abrazo, un saludo. Antes decían que el amor entra por la cocina, hoy, él te entra por los oídos, con Enrique Santos. Enrique Santos, tiene la vacuna que necesitas, pura música, y entretenimiento, tú, 94,9. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música, con puras mezclas, mezclas, llegó, la mezcla fuego, Juego con DJ Xtreme. Perdí un trago, y ella la botella, y yo soy lo que tú, y yo soy lo que tú necesitas.